¡Ah, el amor! Aquello que nos hace experimentar muchas emociones como la felicidad. Y el enojo. Sí, así es. El amor nos anima a cuidarnos tanto física como mentalmente. Es por eso que hoy hablaremos del amor, pero el amor verdadero. ¿Sabrán los estudiantes de Montemorelos qué es el amor verdadero? Averigüemos. Esto es... ¿Podrías decirnos algunas características que tú habías escuchado, que hayas leído, que hayas experimentado tú misma sobre el amor verdadero? Primero, yo creo que el amor verdadero es una decisión. Ok, muy bien. Una frase poderosa. ¿Y qué características tú crees que hay para ese amor verdadero? Yo diría que es el cariño, la fidelidad. Lo más importante para mí es la sinceridad y la comunicación. Claro, uf, un punto muy importante de estar bien comunicados. ¡Excelente! ¿Y alguna historia en la Biblia cuando dicen amor verdadero que se te venga a la mente? Yo diría que Jonathan y David tuvieron una relación muy bonita de amistad. No en sí tiene que ser un amor, pues, romántico, sino un amor de amistad. ¡Cierto! Porque también el amor verdadero se puede encontrar dentro de los amigos. ¿Puedes decir algunos tipos de amor? El eros, el filos y el agape. ¿De qué se trata el amor agape? Pues es un amor incondicional, un amor sincero, este, pues, sí, muy cercano. Muy cercano. Tú tienes pareja, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese amor? ¿Me lo puedes explicar? ¿Cómo es? Pues es algo bonito, ¿no? Se da sin esperar algo, nada a cambio, sino tratar de hacerlo mejor por la otra persona. ¡Qué bonito! Algo recíproco, ¿no? Ya que estamos hablando en el marco del amor, ¿qué se necesita para que te enamoren? Pues, ella. ¡Oh, qué lindo! Ahora sí, dilo señora. No, este, ¿y qué hizo ella para enamorarte? Pues, para mí es muy importante la comunicación y, pues, ella lo hizo y también tener pequeños gestos y también lo hizo. ¡Oh, qué lindo! ¡Que viva el amor! Ok, gracias Jonathan. ¿Puedes mencionar algunos lenguajes del amor? Uno de ellos es contacto físico, regalos, tiempo de calidad y... ya se me olvidó de los... Ok, está bien. ¿Me puedes decir cuál es tu lenguaje del amor? El mío es dar regalos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer alguien para enamorarte? Eso depende, pues, de la persona. Dependiendo a lo que me dijiste, yo siento que regalos, ¿no? Un detallito, luego que se viene la fecha del 21 de septiembre, ¿no? Una florecita por ahí. ¡Puedo! ¡Puede, puede! ¿Qué pasa? Pues, ahí le dice que ser sufrido, ¿no? Y si lo traducimos es que... Ajá. Si lo traducimos es que, pues, uno debe hacer sacrificios por la persona. Y empatía con la persona, más que, pues, de cierta manera, esperarlo a cambio, dar antes de recibir. ¿Alguna locura que hayas hecho por amor? ¿Alguna locura que hayas hecho por amor? Prefiero no decirlo. Prefiero, estuvo fuerte, entonces, compañeros, estuvo fuerte. ¿Crees en... Lava First Sight? Lava First Sight? Sí, lo hago. ¿Tú lo hago? Sí. ¿Tienes experiencias? Sí. Ok, dime. ¿Puedes decirme un poco de eso? Sí. Ah... 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 I met this one guy. Ah... Um... I've only known him for, like... Well, I only knew him for, like... Two weeks. But, I did fall in love with him. Wow. Yeah. ¿Cómo se siente? It was good. Scary, but good. ¿Tú sabes, te acuerdas, cuáles son los cinco lenguajes del amor? Cinco lenguajes del amor. Este, son... Tiempo de calidad, palabras de firmación, este... Regalos, actos de servicio, y el último... Este... Ah... ¿Cómo es? ¿Contacto físico? No, no. Sí. Sí, contacto, bueno. Este... Ok, ya son cinco. Bueno. Este... ¿Y cuál es el tuyo? Por si tienes alguna fan ahí que quiera conquistarte. No creo. Este... Eh... El mío sería... No sé, este... Ok, y aprovechando que estudias teología, dinos alguna historia que tú te acuerdes en la Biblia sobre amor verdadero. Este... De Jacob y Raquel. Ok, este... ¿Segura que se llama Raquel? Sí, sí, Raquel, ¿no? Y Rebeca. Ah, no. No, no es Raquel. Sí, Raquel. Sí, Raquel. Eh, no me hagas el suyo. Está la historia de Otoniel y Aksa. Ok, ¿contexto, por favor? Bueno, a... Otoniel, bueno, más bien alguien ofrece a Aksa como su hija para que alguien se case con él, pero le piden que venza a unos gigantes de una tierra y Otoniel va y los vence para poder casarse con ella. Ruth y vos, porque pues eran recíprocos y aparte se daban mucho amor. Ay, qué bonito. ¿Tú quisieras algo así? Ah, sí. Muy recíproco. Sí. Creo que toda la Biblia habla de Dios y pues qué mejor amor que el de él. Me hace recordar, por ejemplo, a Adán y Eva cuando comieron el fruto prohibido, ¿no? Y a pesar de que Adán sabía lo que iba a acontecer al comer de él, pues decidió hacerlo por amor a su esposa. ¡Wow! Nunca lo había pensado de esa forma, ¿eh? Muchísimas gracias. A lo largo de nuestras conversaciones pudimos explorar cómo los estudiantes manifiestan el amor en sus vidas. Y llegamos a la conclusión que no solamente existe un tipo de amor, sino un amor supremo ante todos los demás, que ese es el amor de Dios. La Biblia nos recuerda constantemente ese inmenso amor que Dios tiene para nosotros y que nos ama más allá de nuestras imperfecciones y errores. Ese amor no solamente es para sentir y recibir, sino también para compartir. Exactamente. Y bueno, eso fue todo. Esto fue... ¡Al Cien! ¡Suscríbete al canal!